Esta adolescente, prima y mejor amiga de Ana Esther, menor que ayer se ahorcó, supuestamente porque se le prohibió ir a la escuela con trenzas, con tristeza y confusión, sentimientos que embargan su corazón, cuenta lo sucedido. Yo dije, pero mami no hay clase, la profesora lo va a suspender hasta los exámenes y por los cabellos. Y ella dijo, pues Ana Esther no vaya para la escuela y venga aquí, bañate y venga a quítate la trenza. Y si tú no estás bañada todavía, ven. Y no dijo nada. Y yo de curiosa fui a ver, pero ella estaba todavía parada. Y le dije, mami yo no encuentro la tijera. Y ella dijo, búscala ahí y cuidado si me ensucia los vendajes. Y yo la estaba buscando y la encontré. Y yo fui y la vi así. Entonces yo le moché eso, porque para mí que era para un susto, para mí, porque nosotros jugamos raro. Y ella se dio ahí y yo me asusté. Ella presenció cómo colgaba el cuerpo sin vida de la menor, a la que intentó salvar y no pudo, lo que la ha traumado y le ha dejado mucho dolor. Que la única que me escuche es ella y me da consejo. Que ella es la única que me va a dar consejo a mí. Ella me cuando yo hacía algo mal, ella le decía a mi mamá que no, que no me den. Y se la llevaban para que no me den. Anester ya estaba en el bachillerato. Vivía con su abuela materna, de la cual se había convertido en su bastón, ya que ésta presenta problemas de salud. Yo la llamaba, me dieron una pastilla, me dieron otra. Este es el centro educativo donde hasta ayer estudiaba Anester. Y de acuerdo a la directora del mismo, las trenzas no pudieron ser los motivos reales para que el adolescente se quitara la vida. Pero la que vinieron con trenza después de Semana Santa, le dimos oportunidad para que esta semana están aquí casi todas con su trenza. Que de lunes en adelante que se la quiten. Pero aquí hay muchísimas todavía con trenza. Por eso no veo que fuera esa la causa, porque aquí todavía hay muchísimas con trenza y ustedes la pueden ver. Esta tragedia ocurrió en el barrio Los Feos de Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, donde los residentes piden que este caso sirva de ejemplo para que no se vuelva a prohibir algo similar a un niño. Yacyri Sánchez, Noticias Telemicro.